Estamos muy felices de estar el día de hoy en el municipio de Necoclí, en el marco del Festival Internacional de Poesía, del segundo encuentro de bibliotecarios de Urabá y del relanzamiento del paradero de libros. Una estructura muy bella y muy importante para nosotros que alberga una colección de libros, de historias, de buenos relatos que esperamos lleguen a muchas personas de esta comunidad. Desde el fomento de la lectura en Confenalco, Antioquia, creemos vehementemente en las bibliotecas. Sin embargo, estructuras como el paradero de libros lo que buscan es acercar un poquito más esas historias a los lectores y lectoras. La importancia de un paradero de libros es que se instaura en el espacio público de una comunidad, como vemos hoy en el municipio de Necoclí y empieza a generar curiosidades, a generar preguntas, a dar algunas respuestas y por supuesto aportar muchas historias, muchos relatos a la vida cotidiana de todas las personas. Estamos en el marco del Festival Internacional de Poesía, un festival pensado para toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, para poetas, cantantes, escultores, para toda la comunidad en general. Hoy estamos aquí en esta reinauguración con la corporación El Totumo Encantado, que viene y nos deleitó con una obra de teatro maravillosa, juegos tradicionales, retomar toda esa tradición de los juegos, retomar los niños en los barrios, en las calles, jugando, recreándose y qué mejor parche que estar aquí con los libros. Me parece bien y mejor porque hay niños que quieren aprender y no los dejan, pero aquí pueden llegar y pueden aprender lo que no saben y pueden leer cosas que son fabulosas. Le doy gracias a Confenalco por ayudarnos aquí en el parque educativo. Confenalco por ayudarnos aquí en el parque educativo.